Estudió en la Royal Central School of Speech and Drama de Londres, Inglaterra. Es director de la Escuela Globes, Artes Escénicas y socio, fundador junto a Isaac Alatorre además de Arte y Causa. C. Conocido por su papel en la película El misterio de los almendros de Jaime Humberto Hermosillo y Calígula. Es escritor de escena de Aroma de Casablanca, presentada tanto en México como República Dominicana. Sus huellas están plasmadas en el paseo de las luminarias de Plaza Galerías en el Distrito Federal. Es sobrino o nieto del ex gobernador de Jalisco Francisco Medina Ascencio. Sus abuelos maternos son decanos del Rotary International.